Ya sé. ¿Eso qué es? ¿Todos los moftos? Ok, esto es lo que te apunta. Solo puedes, dice, si controla los moftos y esta carta es mandada al cementerio de este turno, tu rezaño no puedes entrenar con los moftos de cartas a la que vas a mostrar. No me parece que este chico sea muy listo. No me parece que este chico sea muy listo. Ok, yo voy primero. Va. Casi no me gusta ir primero porque me gusta como que hacer mis invocaciones y atacar. Pero que me dejo primero, entonces vamos a ver. Hay que saber. Ok. 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 Y que ya está. Ya qué Martin? Da. Puedes invocar, malo especial, lo malo es que no tengo nivel 4 y menor. Me tocó una mala mano para iniciar y deja tú, lo puse de forma en defensa en vez de haberlo puesto en modo ataque, aunque bueno su efecto no lo podía usar, me conviene más esperarme bajar otra carta y lo uso. Me voy a empezar a sacar monstruos de fusión ya por lo que vi. DRAGON 6. Que rato, ni siquiera tengo trampas wey, tengo 2 mágicas. Nada, vamos a dejarlo como quiera, pero no sé cómo jugar puede ser algo. No sé siquiera me hagan la carta. No sé siquiera me hagan la carta. No sé siquiera me hagan la carta. ¿Por qué usa efectos en mi turno? Dice, ya casi listo y preparando para mañana. Es todo, Chesui, es todo. Ya, ya sabes que vas a hacer. Ok, hasta que me dejo, güey. ¿Vale? Hale, hale, hale. Hale, hale, hale. Ok, necesito tres aquí. Perfecto. Dice, creo que jugué de Borden al 2 aprovechando de que también salió el trailer de su peli. ¿Es todo, güey? Aprovechando el bug Morte de esta Aquí ¿Sabes? Me desespero Voy a tener visto el trailer de Borderlands Al rato lo voy a ver Qué bueno que me dices Ahí vamos Lo altivamos Perfecto Desterramos Desterramos esto Vale, chingazo madre El mío primero, perro Ok, no hay pedo No lo ocupaba No hay pedo 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 subes wey, déjame atacarte ya puedes devolver esta carta a la mano y si lo haces invoca no se que de modo 8, no, no cancelé no, af goodness, do you Ahorita te detengo tus invocaciones especiales, bueno no te las destengo, te las bufeo, me iba a decir bufear. Esto queda, se invoca de modo especial lo que vamos a hacer esto. Ahorita te invito Rami, como no había nadie conectado me puse a jugar una K normal. Así que loguéate, ahorita te invito. Activación perro. Si te invocas yo también invoco perro. Se puede, se puede. Ahí estamos. Digo, esta la puse en defensa, verdad? Ya también es invocación especial, no? Puedes invocar de modo especial. Adelante, adelante, adelante. Corazón de las cartas banda. Digo, ahorita como en media hora que termine, ahorita como en media hora que termine le enseñamos el corazón de las cartas. Y si invoca de modo especial, puedes añadir tu mano, brother. Se supone que todo lo que está haciendo debería ser como para que hiciera una invocación especial, pero pues no la hace, wey. Y si todos los monstruos que controles ganan 100 de ataque y defensa, por cada monstruo de una serie de controles, ok? Si controles dos o dos monstruos, puedes seleccionar una carta no seria en el cementerio de la celda de la vela. Añala de tu mano. Antes de tu dedo, monstruo profusión. Convoca profusión, ok. Mientras esta carta está en el cementerio, puedes seleccionar, ok. ¡Mira esto yo! Y se volvió a invocar de manera especial, wey. No hay pedo, confía en mi. Ah, es cierto, wey. No puedes seleccionar a este, wey. Ya se las volteé y no las va a poder volver a voltear de ahí. No las va a poder volver a cambiar de posición. Es que este wey, mientras tenga yo cartas boca abajo, no lo pueden atacar, por eso atacaban a las otras dos. Y con el último que hubieras pedido que me lo atacaran primero, volteas dos cartas. Y esas cartas no las pueden voltear, mira. Dice boca arriba en posición de defensa y si lo haces cualquier monstruo del adversario que fuera volteado por este efecto, no puede cambiar su posición de batalla. Ya se. ¿Eso que es? ¿Todos los monstruos? Ok, esto es lo que le apunta. Ahora el juego dice, si controlo el monstruo, si esta carta es mandal, se mantiene en ese tono, tu adversario no puede seleccionar con las cartas de cartas de aquí, no se muestra. La idea es que me voltee este cabrón Porque si lo voltea Le puedo llenar el campo Esos dos morsos que tiene ahí No los va a poder Dice No sé qué diga ahí Mi inglés es pésimo No sé qué diga ahí Tengo inglés de un niño de 5 años Lo único que puedo hacer con esas Es sacrificarlas Para hacer una invocación Porque no las va a poder voltear Si todo va bien en el próximo turno le gano Si todo va Conforme a mi plan En el siguiente turno le gano Esta es la que me puede chingar Porque creo que se destierra Para negar los efectos Y creo que esta se puede desterrar a sí misma Para negar los efectos De la que se La pensó Ok Entonces No, no se pudo Anda Que me va a atacar No, entonces no se pudo Tenía que activar el efecto De mi monstruo Para Tenía que activar el efecto De mi monstruo Para poder Acabar en el siguiente turno La idea era que me volteara a ese monstruo Es que iba al efecto Llenar el campo Y en el siguiente turno Atacar con todo Mamé Si venda Mamé Si me saca otro monstruo Con que sea un monstruo De 2000 de ataque Y me ataca con ese Y con el otro Y ya mamé No tengo nada Hasta me salió Una carta Me puede haber salido Vallas mágicas Que me pueden servir Pero me salió una carta Tampa que no me sirve Lo que puedo hacer Es hacer esta activación Y esperar A poder bajarle Los puntos de ataque A las cartas que me pongas Dice Ahorita me conecto Pues dale Rami Es lo que te dije Esa era la única manera De que me lo podía hacer Y ese me caga Porque me negan los efectos Ahí vamos Y ya mamé Y ya Luego te dije Se acababa otro De perder a 2000 Bien jugado Bien jugado Bien jugado Gracias por ver el video.